Increíble, esto es muy importante. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acaba de exhibir a la consejera del INE, Claudia Zavala, la cual tiene vínculos muy cercanos con el PAN. De hecho, se puede considerar como una consejera panista, pues esta panista instruyó al director de la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE, Manuel Cruz Martínez, para que alterara las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador para que éstas cuadraran la denuncia de Xochitl Galvez de violencia política de género, por lo que el INE hubiese silenciado al presidente de México. La verdad, esto sí está fuerte, esto calienta, dijera el presidente de México, y son acusaciones muy graves, muy graves, de una consejera del INE, la cual debería ser totalmente neutral. Ya no se valen hoy en día esos favoritismos de partidos. Recordemos que antes en el INE y también actualmente, desgraciadamente, existen estos casos que siempre habrán políticos que siempre colocarán a familiares e instituciones de gobierno. Yo recuerdo que si no es Calderón o Fox o Peña o todos, siempre metían a sobrinos o a primos en estas instituciones o en estos poderes, y lo hacían con la finalidad de tener pues ahí gente de confianza o tener ciertos favores políticos. Y bueno, con lo de esta consejera, pues es grave. Es grave porque en la primera demanda, no sé si usted recuerda, que en la primera demanda o denuncia que interpuso Xochitl Galvez contra Andrés Manuel López Obrador, por supuesta violencia política de género, pues no procedió. ¿Por qué? Porque el INE o esta unidad técnica de lo contencioso concluyó por primera vez que Andrés Manuel solo habría criticado políticamente muy fuerte a Xochitl Galvez. Vamos, que eran declaraciones políticas sustentadas pues en la pésima vida o trayectoria política de Xochitl Galvez. Pero claro, a Xochitl Galvez no le gustó esto y decidió demandar por segunda vez. Y esta vez sí cuajó, sí le funcionó. Y vimos por qué. Ya estamos viendo por qué. Fue gracias a la ayuda de su compañera panista, Claudia Zavala, la cual al principio yo pensé que era familiar de Margarita Zavala. Y sí lo es. Es prima hermana de Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón. Imagínese. Y todo esto demuestra que el presidente de México no controla al INE, como muchos lo dicen. ¿Por qué? Porque todavía existen estas lacras metidas ahí en estas instituciones o poderes que siguen haciendo de las suyas. Por favor, no olvide suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube le avise cuando suba un nuevo video. Gracias.